Blanca y blanca De piel blanca 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 Como La nieve La nieve Ay, 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 ay Me duele Me duele Verte Y dormir Vestida Vestida De muerte Verte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 Marzón es un marzón que yo he hecho por un film que se llama Blancanieves, Blancanieves. Mejoramos hacer la tonada luna llena, una canción venezolana de Simón Díaz. Y la próxima de mí, de Sanchez, se llama Para mío, mon pere. Es en catalán. No es difícil. Para mío, que ya no ets el poble. Para mío, que potser algun dia molt discretament estimada. Para mío, que te'n vas anar pel carrer sense danes. Para mío, que potser algun dia molt discretestimava. Estimava per la sang, que em corre tan brava per les venes, per les faccions. Com el crit que ofera el teu fill, pare meu. Per la cicatriu que et partia sencera al mentre, pare meu. Pels tels secrets de la ceba, els dits de la mare, pare meu. Per les tardes pàlides o la cuina de casa, pare meu. Pels somnis que devien ser, escoltant-se per la pica. Que retrovi la memòria, la memòria del pare i del fill. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tu juventud te atesora, todo mundo te esplendor El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu poquita divina, quisiera, quisiera yo besarme Mechita, tú bien sabes lo mucho, lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más Mechita, eres linda, tus ojos, tus ojos me fascinan Tu boca, tu poquita divina, quisiera, quisiera yo besarme Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero Por eso te ruego no me hagas sufrir más Mario Mas ¡Gracias! 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 La señora Antoni P. Gracias. La señora Antoni P. 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 Consuelo Porque grandes son mis peinas Y llorándome Consuelo 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 Chorro de sangre, chora, te asomarás y lo vieras. Chorro de sangre, chora, no sé qué tiene, no sé qué tiene, la yerba buena que tanto bebe. No sé qué tiene, no sé qué tiene, la yerba buena que tanto bebe. Juan Casanovas, Filio Pérez Cruz, Ocean Thief, un placer. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Vamos a hacer la última canción. No. Por obligación. La próxima canción. La última canción, es mi padre y mi madre que la hacen. La música es de mi padre, Castor Pérez, y la palabra es de mi madre, Gloria Cruz, vestida de nieve. Que la disfruten. A la próxima. Gracias. Aplausos. 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 Raúl. Aplausos. Limposas. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!